Las varices se desarrollan cuando válvulas pequeñas en las venas se debilitan y cuando la sangre deja de circular por esas válvulas se forma la ligera obstrucción de sangre notable para la piel. Algunos de sus síntomas son sensación palpitante en las piernas o picazón incómoda, calambres por las noches, sudoración en los pies y tobillos y piel irritada sobre las varices. Existen remedios naturales para poder controlarlas y en muchos casos hasta se logra reducirlas. Uno de estos remedios es usar medias de compresión para reducir el dolor o picazón relacionado con esas venas. Alguien con problemas de varices no debe consumir alimentos con alto contenido en sal ya que estos provocan retención de líquidos y se acumulan en las piernas. Es necesaria la ingesta de alimentos que contengan potasio para evitar la retención de líquidos. Estos alimentos pueden ser almendras, nueces, vegetales verdes, salmón o atún. Un ejercicio que ayuda a la correcta circulación de la sangre es el de elevar las piernas de vez en cuando durante el día. También puedes acompañarlo con leves masajes.